Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo aquí ya sus calificaciones de el examen que presentaron el viernes. Les voy a poner el Excel para que vean quiénes aparecen registrados en plataforma. Y si tuvieron algún detalle para presentar mi asignatura, debieron de reportarlo con su tutor para que yo tuviera esa lista en cuenta y que si veo sus nombres en el de Classroom, pues yo sepa por qué está su nombre ahí. Porque incluso puedo encontrarme con que se repiten los nombres en las listas. Entonces, si no está reportado, entonces yo solo voy a considerar de un lugar la calificación. Y si no está reportado, es de plataforma. Aunque estén en el Classroom, yo solo el de plataforma voy a tomar si no fueron reportados por su tutor. Entonces, ahorita lo voy a compartir para que chequemos. Gracias. 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 Adrián Paz, Amador Hernández, Bencomo Chan, Brito Rendón, Mande. Brito Rendón presentó tres veces, se registró que hizo tres intentos y cuando se da este caso, que su nombre aparece más de una vez en esta lista, yo voy a tomar la calificación más alta que haya tenido. En su primer intento tuvo tres, en su segundo intento 1.5 y en su tercer intento 3. O sea que la calificación que yo voy a tomar es tres. Tenemos a Cap Sen, Calvario Joil, Camacho Mesh, Campos Mis, Campos Pérez, Campos Villamil, Canchelo Sano, Cano Moreno, Canseco Bautista, Cantillo Ec, Canto Domínguez, Canto Gamboa, Canto González, vemos que también presentó tres veces, su calificación es 3, ya que fue la más alta. Canul Soberanis, Carrillo Landero, Castillo Martínez, Cerda Palomo, Cervantes Arguelles, Guarguelles, Chable Ferrer presentó dos veces, su calificación máxima fue 3. Chacón Toscano, Chan Alcocer, Champabón, Chávez Martínez, Che Canché, Chia Sueta, García Díaz, Jiménez Sánchez, Martín Villalobos, Mena Góngora, Montalvo Cardeña, Ortiz Viana, Padilla Pacheco y U. Moguel. Entonces, por la lista me parece que todos pudieron entrar a presentar, incluso lo pudieron hacer más de una vez. Así que, cuando yo cheque el de Classroom, porque ese todavía no lo he checado por completo, si yo veo que vuelve a aparecer su nombre y reviso el reporte del maestro Dennis y veo que los puso ahí, entonces considero la calificación de Classroom. Esa calificación estaba diferente, porque en la plataforma los puntos estaban exactos, o sea que valía .5 cada pregunta y en total les daba 5 puntos, pero en el caso del Classroom, cada pregunta valía un punto y si tenían todas las preguntas correctas, pues iban a tener 10 puntos, pero pues no son 10, son 5. Entonces, si sacaron 10 allá, son 5 realmente. Y como les dije, si no fueron reportados de que tuvieron algún problema y veo que aparecen sus nombres en ambos lugares, entonces solo voy a tomar Plataforma. Voy a dejar de compartir este archivo. Y antes de que veamos el tema, también quiero hacer un llamado de atención, porque estuve checando sus entregas en la plataforma y hay casos en los que de plano no hay entregas. Aquí no son muchos, pero también hay personas que solo una actividad han entregado, o solo han entregado 2. A estas alturas ya hicimos 4 y estamos por hacer la última. Entonces, esas personas, no sé cómo le van a hacer, pero están en una situación prácticamente de reprobación. Está ahí, en esa situación, Campos Pérez, que no ha entregado nada. Y Chávez Martínez, también está en esa situación, y Padilla Pacheco. Esos son los que de plano no tienen entregas. Los que solo tienen una actividad son Camacho Mesh, Campos Mis, Canseco Bautista, Canto Gamboa, Cerda Palomo, Chable Ferrer, Jiménez Sánchez, Mena Góngora, Montalvo Cardeña, Ortiz Viana, y Humo Guel, pero la que entregó, pues sacó cero. O es como si no hubiera entregado nada. Y los que solo tienen dos actividades, tengo a Bencomo Chan, Brito Rendón, Canto González, y ya. Están en riesgo, porque en este corte deben ser 49 puntos, 49 puntos en total. Ahora sí. Antes de ver el tema, como es la parte de análisis de datos, pues ustedes para hacer esto necesitan los datos. Quiere decir que como ya tienen su instrumento, que es lo que me debieron entregar la semana pasada, ustedes ya pueden aplicar el instrumento, y es necesario que se haga esta aplicación para que puedan hacer la última actividad, que es el análisis de los datos, aunque en esa actividad dice que es el reporte ya completo, pero no les estoy pidiendo el reporte. Les estoy pidiendo nada más la parte de análisis. Ahorita vamos a ver en qué consiste hacer ese análisis, pero si no tienen los datos, no lo van a poder trabajar. Entonces, desde hoy, necesito que ya recolecten sus datos, porque esta actividad está programada en plataforma a más tardar para el domingo en la tarde. Entonces, tienen de aquí hasta el domingo en la tarde para trabajar en esto. ¿Ok? Hoy y mañana vamos a tener sesión en vivo, no hay classroom esta semana, para que se aclaren dudas y podamos trabajar con esto. Pero desde hoy hay que aplicar su instrumento. ¿Cómo lo vayan a hacer? Por internet, si van a salir a ponérselo a la gente, si van a agarrar a la gente en su casa porque dijeron que la gente en su casa le sirve, hay que hacerlo. Y es según el número de personas. Maestra, ¿usted se refiere? ¿A qué? Perdón, una disculpa. ¿Usted se refiere a aplicar el instrumento, es decir, el cuestionario, no hacerlo, a entrevistar a las personas? Exactamente. Como el cuestionario, si hicieron cuestionario, como el cuestionario ya debe estar listo, porque eso fue lo que me entregaron, espero. Hay algunos que me pasó, que solo me entregaron una explicación de lo que iban a hacer y por qué, cosa que no pedí. Entonces, el instrumento ya debe estar listo. Su cuestionario, su encuesta, su escala de actitudes, sus preguntas de grupo de enfoque, todo debe estar listo. Para que ustedes solo vayan, se lo pongan a las personas que establecieron que se los van a poner, o sea que si dijeron 100 personas, se lo deben aplicar a esas 100 personas. Ustedes se hicieron su harakiri cuando hicieron la selección de la muestra. Los que dijeron sabiamente que solo eran 10, 15, cuando mucho, 20 personas, lo tienen más light, pero los que no, ya saben a cuántas se lo tienen que preguntar, y eso es lo que yo tengo que ver después. En su hada. Claro que, ahorita lo que vamos a ver, entre hoy y mañana, pues es el proceso para sacar el conteo, y que ustedes tengan los resultados para interpretarlos. Y lo que yo pido en el hada es que tengan los datos con sus respectivas gráficas y todo lo que vamos a ver ahorita, y la interpretación de qué significa todo eso. Así que, por favor, desde ya, apliquen su cuestionario, hagan su grupo de enfoque, o lo que sea que necesiten hacer, que hayan decidido hacer, para tener sus datos. Voy a compartir la presentación para que empecemos a ver el tema. Favor grande. Preguntas, hasta el final, o guárdenlas para mañana, porque vamos a seguir viendo esto. Porque si lo hacen mientras estoy dando el tema, va a pasar como uno de mis grupos de ayer, que todo lo que se debió ver ayer, no lo vieron, porque están pregunte, y pregunte, y pregunte, cosas que se pudieron guardar para después. Sale. Entonces, preguntas hasta el final, o hasta mañana. Ahí está. análisis de los datos. ¿Qué pasó? Maestro, una pregunta. Todas las tareas que nos está dejando, así el classroom, esa es nuestra A7, y la vamos a juntar todo. ¿Qué? ¿Qué? La tarea que nos está dejando, este, de, toda la que nos deja el classroom en los viernes, esa es nuestra A7, que vamos a juntarlas. No. En una sola, en una sola A7. No. Para cada actividad de classroom, les he dicho, ¿en qué hada va? Cuando hicieron su A6, que tuvieron que hacerlo de los alcances y la hipótesis, les dije, esto es para el A6. Y dije, para el A6, no es su A6. Porque luego pasa, que creo yo, que, están creyendo que lo que hacen en classroom, ya es su hada, y con que lo entreguen, ya está. Y no entregan en plataforma. No, no, señores. No, señoritas. Las de classroom son parte, y porque yo le he puesto así, para que no se carguen tanto de trabajo. Son parte de, pero la hada completa debe estar en plataforma, y para cuando yo se las programé. Y teniendo en cuenta, que las otras semanas, habían estado, por ejemplo, la semana pasada, tuvieron todas sus sesiones en vivo, una el lunes, y la otra el jueves. Desde el lunes, debieron empezar a ver su hada, porque ya estaba programada. Lunes en la tarde se programó. Y desde ahí tenían hasta el sábado. Ahorita está, es diferente, y por eso lo extendí hasta el domingo, porque no son los únicos que están así. Y hay mucho trabajo que hacer. Entonces, no pueden estar pensando, que sus hadas de classroom, o sea, lo que hacen en classroom, lo que les marco ahorita en classroom, sean su hada, y que con eso ya está. afortunadamente son pocos los que, tienen esa mentalidad, por lo que estoy viendo en mis registros. Pero no podemos pensar así. Bien, esta parte del análisis de los datos, tienen que recolectarlos primero para poder hacerlo. Esto es lo que me dice, lo que me va a indicar, si mi objetivo se cumplió o no se cumplió, si mis preguntas se respondieron o no se respondieron, y si mi hipótesis resultó lo que yo creí, o resultó otra cosa. Entonces, esta es la, digamos que la cerecita del pastel. Y es sumamente necesario para poder decir que la investigación se dio por completo. El análisis depende del tipo de datos que se hayan recolectado, porque tenemos dos tipos, como lo menciona el siguiente punto, datos cuantitativos, y datos cualitativos. Los datos cuantitativos, son los que se obtienen de manera fácil, que se pueden cuantificar, cuantificar más fácilmente, porque viene más con las preguntas cerradas, que tienen opciones, y que esas opciones son, de que eliges una y esas con la que te quedas, con escala de actitudes, porque pues de por sí son cerradas las opciones para responder, y es más fácil de codificar. Y, incluso con las pruebas estandarizadas, cuando tenemos puntajes específicos, para eso son los, se manejan cuestiones estadísticas, procedimientos estadísticos, en algunos casos básicos, y dependiendo de lo que se necesite, pues necesitaríamos procedimientos más avanzados. Pero yo solo les voy a pedir los básicos. Y los datos cualitativos, que es cuando hacemos observaciones, entrevistas, los grupos de enfoque, que si llegamos a poner en algún cuestionario preguntas abiertas, ese tipo de datos, que son cualitativos, se generan por categorías, o sea, hay que hacer categorías para poder codificarlas, y hacer el conteo, y para hacer esas categorías, se necesita hacer un diagrama de flujo. Ahorita lo vamos a ver, pero, para que tengan en cuenta, que dependiendo del tipo de preguntas, que hayan usado en sus cuestionarios, o según el instrumento que hayan elegido, pues es el tipo de análisis que deben hacer. Claro que, el procedimiento para hacer el análisis, para ambos tipos, es general. Hay uno que es general, y es el siguiente. Primero hay que seleccionar, y ejecutar, un programa de cómputo, con capacidad de análisis estadísticos, de los datos. Ahorita les voy a dar, las tres opciones más recomendables, para hacer esto, que son, dependiendo de cuál, pues está la facilidad, para usarlo, o su dificultad, y también para conseguirlo, porque puede ser que, que alguno, pues no sea tan fácil de conseguir, o que tengas que pagar, por tenerlo, pero, ahorita les doy las opciones. Después de seleccionar, nuestro programa, hay que, poner todos nuestros datos, recolectados ahí. Pero, ¿de qué manera? Que yo tengo, por ejemplo, tengo acá, mi programa, y es, como una hoja de Excel, que tiene columnas, tiene filas, la, entonces digo, yo le hice, apliqué mi instrumento, a cinco sujetos, cada fila, va a ser un sujeto, y digo, bueno, yo hice, cinco preguntas, tengo acá la pregunta uno, la pregunta dos, tres, cuatro, cinco, y cinco, y yo, todas eran de opciones, opciones de sí o no, entonces, al sí, le puse el código uno, y al no, le puse el código dos, entonces, tengo que, en mi sujeto uno, en la pregunta uno, me dijo sí, y pongo el uno, en la pregunta dos, me dijo sí, y pongo uno, en la pregunta tres, me dijo no, y me dijo no, y me dijo no, así, y así lo voy a ir llenando, con todos mis sujetos, hasta que yo ya tenga todos mis datos, en el programa, una vez que tengo mis datos, completos, tengo que revisar, la matriz, o sea, lo que se va a formar, con todos los datos, se llama matriz, ahorita les voy a, aquí les puse imágenes de matrices, según el programa, pero, lo que se forma, es una matriz, y la tengo que revisar, para, para ver si capturé todo bien, y que no haya cometido errores, después de hacer esa revisión, voy a hacer, mi exploración de datos, a qué se refiere, con esa exploración, a que yo, por cada variable, obviamente, aquí, en la matriz, también voy a incluir, las preguntas obligatorias, que haya hecho, de edad, de género, de nivel de estudio, si está en escuela privada, o en escuela pública, para los que agarraron la escuela, nivel socioeconómico, etcétera, 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 ese tipo de preguntas, también va aquí, con su código respectivo, entonces, yo exploro los datos, y voy a determinar, qué tipo de variable es, con respecto, a ciertos factores, que voy a mencionar, más adelante, para que yo vaya viendo, bueno, aquí, pues, porque tiene este nivel, de medición, entonces, se considera de esta manera, etcétera, etcétera, el de analizar, mediante pruebas estadísticas, las hipótesis planteadas, este, tiene procesos estadísticos, más, más elevados, porque ahí, o sea, dependiendo de todos nuestros datos, se tendría que sacar, este, media, mediana, moda, este, la tabla de distribución de frecuencias, ese es el único, que les voy a pedir, que saquen, pero, media, mediana, moda, no es necesario, en este momento, y si consideran, que para su estudio, si es necesario, lo sacan, y esos conocimientos, los tienen desde el primer año, así que, no me vengan con que, no saben cómo se sacan, media, mediana, moda, este, también, si necesitan sacar, alguna razón, o necesitan sacar, tasa, que lo dudo, tiene su fórmula, para hacerse, pero, a eso se refiere, con la parte de analizar, con pruebas estadísticas, el de realizar análisis, de los datos cualitativos, este, es el proceso, en específico, para los que hicieron, entrevista, para los que hicieron, observación, para los que hicieron, grupo de enfoque, y para los que pusieron, preguntas abiertas, en sus cuestionarios, y por último, preparar los datos, para presentarlos, o sea, ponerlos de manera visual, en gráficas, y que nosotros, a partir de ahí, pues ya podamos hacer, la interpretación, la redacción, de la interpretación, o sea, que significa, todo lo que, me resultó acá, nuestro primer paso, la selección, del programa de computadora, tenemos, como primera opción, SPSS, este es un programa, especializado, para hacer estadísticas, a eso se dedica, y para eso fue creado, nos da, dos vistas, la vista de variables, que es, en lugar de que yo, escriba los numeritos, escribo, sí, sí, no, 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 así, y que yo, pues también tenga, las otras, las otras, las otras, preguntas, las obligatorias, que mi estudio requiere, pero, las escribo tal cual, en la vista de datos, es esta vista, o sea, con los códigos, que yo le haya puesto, a cada respuesta, a cada variable, etcétera, etcétera, una matriz, de SPSS, se ve así, la vista, que nos está ofreciendo, en la imagen, es la vista de los datos, o sea, que estos son los códigos, puestos, para las variables, que se hayan considerado, en esta investigación, la otra, que te, aquí abajito, da la opción, de que, esté la vista, de las variables, allá, es donde se ve, pues, qué, qué significa, el código, que yo haya puesto acá, pero, una matriz, así se ve, esta es, la primera cosa, que yo debo ver, en su hada, número 8, su matriz, no importa, de qué programa sea, yo debo ver, el screenshot, con la matriz, pero, si, abarca, más, o sea, que, tenerlo así, pues no está completo, debo ver varias capturas, con toda la matriz, segundo programa, Minitab, en el caso de Minitab, pues, todo está visible, en una misma pantalla, solo que está dividida, en el caso de SPSS, pues, si tú le das, para ver los datos, solo te muestra, la pantalla de los datos, y si le das, de las variables, solo te muestra, las variables, en el caso de Minitab, en la parte de arriba, están los datos, de la sesión, que, al abrir sesión, pues, se pone, se pone nombre, y fecha, y, los análisis, que se vayan haciendo, en la matriz, van apareciendo ahí, en la parte de abajo, se muestra, la hoja de trabajo, o la matriz, para que ustedes pongan sus datos, y, en ventanitas aparte, cuando se le da la opción, muestra, las gráficas, todos, todos, todos los programas, que les voy a decir, hacen lo mismo, sacan distribución, de frecuencias, de manera automática, y también sacan gráficas, de manera automática, solo hay que saber en dónde, el Minitab, se ve así, como pueden ver, aquí arriba, está lo de la sesión, aquí abajo, está la matriz, y, en una ventanita aparte, se muestra, una gráfica, y así se ve, tercera opción, Excel, no puedo conseguir, SPSS, no puedo conseguir Minitab, Excel, Excel, pues, viene con la paquetería Office, que, si ya la trae nuestra computadora, pues, excelente, si no la trae, hay maneras de conseguirla, tanto legal, como ilegalmente, pero, es más fácil de conseguir, el Excel, y, como ustedes, pues, han visto, cómputo, en algún punto de su vida, y han tenido que usar, los programas de Office, en alguna vez en su vida, puede ser, incluso fácil de manejar, para ustedes, si no saben manejar Excel, hay muchos tutoriales, en YouTube, hay libros, que explican cada cosa, para el uso de Excel, y también existe, el ensayo y error, o sea, voy a ir, explorando, a ver qué sale, y pues, la vista de Excel, pues, es muy parecida, a la de Minitab, ustedes, creo que ya han visto, cómo es una hoja de trabajo, en Excel, y tiene, aquí, pues, están las opciones, de las gráficas, hay varios tipos, de gráficas, que pueden utilizar, estamos viendo, que hay una matriz, acá, lo que se está analizando, en este, en esta imagen, pues, es la cantidad de dinero, que, que entra, a una empresa, según, el, el área, o la categoría, de la que estamos hablando, y está dividido, por año, y nos está mostrando, cuál fue su peor año, en cuanto a, ganancias, que fue el 2011, según esto, entonces, si ustedes tienen Excel, y saben utilizarlo, con eso, se dan, por bien servidos, para hacer su actividad, una vez, que tenemos, los datos capturados, que ya seleccionamos, el programa, y ya vaciamos, todos los datos, de esta manera, entonces, revisamos, porque, el ser humano, como saben ustedes, no es perfecto, y nosotros, podemos cometer errores, sobre todo, si estamos así, con las prisas, de que lo tenemos, que hacer muy rápido, y chaca, chaca, y se nos va el dedo, hacia un lugar, a donde no debe ir, o dejamos espacios, en blanco, porque nos saltamos, a alguien, y no lo vimos, por estar haciendo, todo rápido, pueden cometer, ese tipo de errores, entonces, la revisión, de la matriz, la tenemos que hacer, las veces, que sean necesarias, para que esos errores, no perjudiquen, en, los pasos siguientes, si revisamos, la matriz, y vemos, que todo está perfecto, todo está correcto, puedo hacer, lo siguiente, pero si veo, que hay errores, por ejemplo, si yo tengo, mi, mi variable, de edad, y estoy poniendo, las edades, como tal, y mi análisis, va de personas, que tienen, entre 15, y 18 años, y por error, a alguien, le puse, que tiene 180 años, obviamente, cuando yo saque, lo demás, eso va a salir, o sea, que contesto, una persona, que tiene 180 años, y díganme, que persona, ha llegado, a vivir 180 años, nadie, y sobre todo, que sería, parte del margen, de error, porque no, no está dentro del rango, que yo estoy considerando, entonces, tienen que checar, que hayan puesto bien, todo lo que hayan tenido, que poner, incluso pasa, que en lugar, de poner un número, pongo un simbolito, pongo una letra, o pongo algo mal, todo eso, se va a contar después, y sobre todo, si estamos, eh, usando el mismo programa, para generarlo, de manera automática, y si lo dejan así, entonces, va a quedar así, como que guay, y qué pasó, hay otra cosa, que puede ocurrir, al momento, de aplicar, sus, instrumentos, y, eh, puede pasar, que por ejemplo, si son de opciones, que no contesten, que no, porque, igual, vieron muy rápido, y no vieron, que estaba esa pregunta, ahí, porque no la quisieron, contestar, por alguna circunstancia, o lo que sea, o incluso, que hayan dado, más de una respuesta, cuando sólo, debe ser una respuesta, en este caso, eh, tendríamos, que crear, un código, para algo, que se llama, valores perdidos, porque, porque obviamente, al no estar contestada, o al estar contestada, de manera, incorrecta, que no me permita, ver, el dato verdadero, pues, se considera, como que no vale, y es un, valor perdido, y yo, si tengo casos así, debo, darle un código, para decir, bueno, de, aquí, pues, no se contestó la pregunta, o se contestó mal, de manera, que parece, que no se contestó, y que yo, cuando esté sacando, mis, mis frecuencias, tenga en cuenta, que hay, valores perdidos, y, y me dé, mis resultados, más fidedignos, pero eso, sólo si se da, si todos les contestan, perfectamente, bien contestado, y completo, pueden prescindir, de este código, pero, si, tienen casos así, hay que considerarlo, y codificarlo también, los errores, pueden prevenirse, con una codificación, cuidadosa, de los datos, al momento, de capturarlos, en la matriz, si ustedes, consideran, los casos perdidos, y les ponen el código, y lo consideran, entonces, van a, estar libres, de errores, no, tal vez, no totalmente, pero, pues, sí, en la mayoría, después, después de hacer, toda nuestra revisión, ya que vimos, que todo está bien, todo está perfecto, correcto, y los datos, están, bien, y limpio, la matriz, está limpia, entonces, puedo explorar, mis datos, para hacer, esa exploración, depende, fundamentalmente, de dos factores, el primero, es el nivel de medición, de las variables, y, el segundo, las hipótesis, formuladas, en el caso, de que tengan hipótesis, porque, si no hay hipótesis, ese factor, no cuenta, pero, en todos, hay variables, así que, ese factor, sí cuenta, los niveles de medición, son cuatro, tenemos, el nominal, que es el más simple, el más pequeño, por decir así, y, ese nivel, lo van a tener, las variables, que no tienen jerarquía, que no importa, en qué orden esté, porque no lo tiene, y, el código, tampoco tiene que ver, con el orden, que no tiene, ejemplo de esto, género, escuela, a la que vas, o sea, si es pública, o privada, nivel socioeconómico, estado civil, ese tipo, de variables, que no tienen jerarquía, en sus indicadores, son de nivel, de medición nominal, y, y, este tipo, de variables, tienen, pueden ser, dicotómicas, que solo tienen, dos indicadores, o, pueden ser, categóricas, que tienen, más de dos indicadores, pero, aquí, lo importante, es que, al ser nominales, no tienen, ningún tipo, de jerarquía, y, no influye, esa jerarquía, que no tiene, en su codificación, el nivel, de medición, ordinal, que es el siguiente, aquí, sí, importa la jerarquía, la variable, tiene, una jerarquía, tiene, un orden, y, nosotros, nos tenemos, que guiar, de ese orden, para sacar, nuestros datos, o, para sacar, lo que tengamos, que sacarle después, ejemplo de esto, son, los puestos, que hay, en una empresa, porque, ahí, pues, sí, hay una jerarquía, de por sí, y, tenemos, que considerar, esa jerarquía, cuando, estemos, analizando, los datos, cuando, cuando, tenemos, puntuaciones, por ejemplo, cuando, presenta, el Ceneval, para entrar, a alguna escuela, cuando, se hace, la, 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 estadística, se considera, la, la medición ordinal, porque, depende, del, del puntaje, que haya sacado, y va del más alto, al más bajo, entonces, aquí, sí, se considera, la jerarquía, en cuanto, a puntaje, y, hay que tomarla, en cuenta, para nuestro análisis, en el nivel, de medición, por intervalos, este es más, con cantidades, o sea, cuando nosotros, tenemos que hacer, algún tipo de medición, y lo mismo va, el ejemplo de Ceneval, también aplica en este, porque, aparte de que, hay una jerarquía, que va del puntaje, más alto, al más bajo, se puede establecer, un intervalo, entre, lo que obtuvo, un sujeto, y lo que obtuvo, el siguiente, o sea, ¿qué distancia, entre, por ejemplo, entre el que obtuvo, el primer lugar, y el que obtuvo, el segundo lugar, tomando en cuenta, que las cantidades, sean diferentes, porque, puede pasar, que, hayan sacado, lo mismo, y ahí, no aplicaría, el intervalo, pero, si tienen una, puntuación, diferente, ¿qué distancia, hay, o cuántos puntos, hay de diferencia, entre uno y otro, y, tratar de establecer, si hay un intervalo, igual, entre los demás sujetos, o qué tan diferente es, pero, eso se refiere, el nivel de medición, por intervalos, también pasa, cuando queremos medir temperatura, o, o cuando queremos, eh, tomar la, la, la medida de longitud, etcétera, el último, que es A, y en el de intervalos, el cero, es un número, relativo, es un número, que así como puede, valer, puede no valer, puede no importar, en el caso, del nivel, de medición, de razón, allá, el cero, sí tiene, un valor relevante, porque, son variables, que al, al ser respondidas, nos pueden responder, con un cero, ejemplo, número de hijos, si yo, soy una persona, que no tiene hijos, pues yo te voy a poner, cero hijos, y lo tengo que considerar, en mi conteo, como un número importante, sobre todo, para, para las personas, que, que, que quieren, no, no sé si hay algún caso, creo que sí, acá, de, de que quieren establecer, por qué la gente, ya no quiere tener hijos, entonces, es importante, que tengan esa pregunta, de, ¿tienes hijos? y que digan, que no tienen hijos, entonces, es un valor importante, el cero, también pasa, eh, por ejemplo, si queremos, eh, medir el tiempo, que le dedicamos, a alguna actividad, por ejemplo, ay, ¿cuánto tiempo le dedicas, a hacer ejercicio? y puede ser que de plano, tú no hagas ejercicio, entonces, la cantidad es cero, o sea, si te ponen, ay, ¿cuántos minutos al día, le dedicas al ejercicio? si no haces ejercicio, pone cero, y tiene un valor relevante, para tu investigación, en lo de las hipótesis, para los que tienen hipótesis, depende, de si, la hipótesis, es correlacional, de estudios correlacionales, o, de estudios causales, si mi hipótesis, es correlacional, voy a considerarlo, como, lo que es, y, eso va más, para, cuando hay que interpretar, los datos, y, si es causal, lo voy a tomar, de manera diferente, porque ambas, son diferentes, pero, no voy a ahondar, mucho en ese tema, porque, pues, hay gente, que ni siquiera, tiene hipótesis, entonces, lo único, que tienen que saber, es que, para considerar, ese factor, depende, del tipo, de hipótesis, que tengo, si es correlacional, se hace de una manera, si es causal, se hace de otra manera, y, va, relacionado, a si quiero establecer, la relación, entre una cosa y otra, o, a si quiero explicar, algo, que se esté dando, siguiente paso, y el último, que vamos a ver hoy, el análisis descriptivo, de los datos, por variable, en esto, lo que yo tengo que hacer, es sacar, el conteo, de todas las respuestas, por ejemplo, de todos, mis sujetos, cuántos respondieron, sí, y cuántos respondieron, no, y así, con todas mis preguntas, y también, va para las preguntas, obligatorias, sí, cuántas mujeres fueron, cuántos hombres fueron, cuántos, de cierta edad, contestaron, es el conteo, para que yo pueda hacer, la tabla de distribución, de frecuencias, que es esta, que yo tenga, la categoría, de la pregunta, o sea, qué tantas opciones, le di, los códigos, para cada categoría, la cantidad, de personas, que contestaron, tal categoría, y el total, de personas, que participaron, en, en esto, la frecuencia, relativa, que son los porcentajes, o sea, esto, pero en porcentaje, y, el, la de relativa, válida, eso solo va, cuando estoy considerando, los casos perdidos, para que yo, en esta, en estos porcentajes, elimine, los casos perdidos, y solo considere, los que, los que fueron, válidos, tienen alguna, preguntas acá, Por ejemplo, la matriz, si son más de, pones todo, el número, de tus preguntas, o los sencillos, que hiciste, ¿no? y, que tienes, el siempre, tal vez, no, nunca, a ellos les pones un número, sí, o sea, tal vez, es el número, sí, sí, a cada, a cada opción, les vas a poner, un código, y en el, en el caso del tuyo, pues es más fácil, porque es una escala, de actitudes, entonces, le pones un código, a cada uno, y si tuviste casos, si tienes casos, en los que, alguien no contestó algo, tienes que ponerle, un código, a eso que no se contestó, para que lo puedas, capturar, y salga, los, los válidos, y los no válidos, para poder sacar esto, ¿qué pasó? y si hice preguntas abiertas, o sea, algunas, mañana vamos a ver, lo correspondiente, a las preguntas abiertas, por hoy, aquí lo vamos a dejar, con los que no son, preguntas abiertas, y que se pueden sacar, más fácilmente, sus datos estadísticos, no coman ansias, y mañana vamos a ver, la parte de, las preguntas abiertas, o sea, qué hay que hacer, para sacarle su código, también, Muestra, yo tengo una duda, ¿qué pasó? o sea, en esta tablita, que acabo de mostrar, vamos a poner, las preguntas, o solo las respuestas, porque veo que tiene, puesto casos válidos, y tiene divertido, buenos, tienen poderes, y son fuertes, eso es de, entonces, esas serían, las respuestas, ¿no? ajá, ese es de, de un estudio, que se hizo, para saber, las razones, por las que elegimos, a un personaje favorito, y las respuestas, que salieron, fueron estas, que son divertidos, que son buenos, que tienen poderes, que son fuertes, y hay gente, que no contestó, y, pues se sacó, la cantidad de personas, que respondieron, alguna de estas, en el caso, de ustedes, esto, esta tablita, va a ser, por, pregunta, o sea, que si ustedes, hicieron, diez preguntas, en su instrumento, yo debo ver, diez de estas, tablitas, si tienen, la oportunidad, de ponerlo todo, en una sola tabla, maravilloso, pero si no, son diez tablitas, como esta, ok, ya gracias maestra, de nada, entendí eso, se estaba preguntando, pero no sabía, cómo explicarme, ah, ah bueno, pero si, esto es por pregunta, claro que, si saben, cómo hacerlo, para que esté, en una sola tabla, es válido también, pero esto es por pregunta, ¿alguna otra pregunta? no maestra, excelente, entonces, mañana continuamos, lo que si les voy a pedir, que ya hoy, a partir de hoy, apliquen su instrumento, pongan su cuestionario, su, escala de mención de actitudes, el instrumento, que hayan elegido, que ya lo apliquen, aunque no sea, a todas sus personas, hoy, pero que si tengan datos ya, para empezar a hacer esto, y si ustedes, se hicieron harakiri, y me pusieron 200 personas, consideren esa cantidad, o vayan pensando en disminuirla, porque si no, no van a acabar, ok, no sé dónde iba a llegar 50 personas, 50 personas, no, pues, hay que ver de dónde, maestra, yo puse un aproximado de, en la tarea, que era de 30, 50, entonces voy a elegir, no me ha pasado, pero bueno, tú tienes la, la ventaja, de que es gente de la escuela, y, que tienes, eh, compañeros, que son de otros grupos, y me imagino, que todavía tienes, la oportunidad, de comunicarte con ellos, y puedes enviarles tu instrumento, sin problemas, espero, los que no pusieron un lugar específico, maestra, la tienen, las preguntas, ¿qué pasó? las preguntas, solo tienen que ser, de un tipo, tienen que ser cerradas, o abiertas, no, tú, pudiste usar, las que, le convenían, a tu investigación, sin importar, de qué tipo sea, pero, ya vimos, que para, un tipo de preguntas, se hace una cosa, y para otros, se hace una, es que yo puse, es que yo puse preguntas, ayer, y algunas, de opción múltiple, ahí está, no pasa nada, ok, no pasa nada, de nada, hija, alguna otra pregunta, maestra, yo sí puse, especifique, la prepa, pero especifique, primer año, grupo G, entonces, tengo que buscar, personas, del primer año, que sea, del grupo G, sí, ay, ya fue la vida, voy a buscar, quién, está en el G, para que me ayude, gracias maestra, de nada, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, la matriz, no es como la que nos mostró, la rana, es como, la que nos mostró, una diapositiva, que tiene que tener, frecuencia, frecuencia, absoluta, y eso, no, esa no es la matriz, esa es la tabla, de distribución, de frecuencia, que resulta, de una matriz, la matriz, es como la que nos puso, cerra, solo son números, exactamente, de nada, hija, ¿alguna otra pregunta? Dejémoslo, para mañana entonces, porque mañana, vamos a continuar con esto, cuídense mucho, y los veo mañana, en sesión en vivo, vamos a tener sesión en vivo, cuídense mucho, bueno, profa, bye, bye, maestra, había entregado una tarea, así, y pues he entregado todas, todas las de la plataforma, ajá, están entregadas todas, un día antes, o horas antes, todas están entregadas, pero no aparece en plataforma, quiere que le mandes, ajá, por su correo, le tomo foto, a la captura, que están entregadas, y se la mando, mándame, porque si todas están entregadas, mándame las capturas, y mándame las tareas, porque, no eres el, el único caso, que tengo así, de que aparece, como que no lo entregó, y, y si lo hizo, entonces, mándame las capturas, y mándame las tareas, para que yo te las pueda sentar, muchas gracias, maestra, que tenga bonito día, gracias, igualmente, adiós hija, yyyy, laisión, Gracias por ver el video.